La diosa Atenea, la diosa de la sabiduría, el hierro y la fertilidad. Atenea inventó la flauta, la trompeta, la olla de barro, el arado, el rastrillo, la yunta para los bueyes, la brida de los caballos, el carro y la nave. Fue la primera a enseñar la ciencia, los números y todas las artes de las mujeres. Aunque es la diosa de la guerra, no tiene ningún placer en la batalla. Prefiere solucionar disputas y mantener la ley por medios pacíficos. En tiempos de paz no lleva arma alguna. Y si alguna vez le hace falta, suele pedírselas prestadas a Zeus. Su misericordia es grande. Cuando los votos de los jueces están igualados, siempre da un voto decisivo para liberar al acusado. Sin embargo, en la batalla no pierde nunca. Ni siquiera cuando lucha contra el propio Ares. Ya que tiene mejores conocimientos de tácticas y estrategia. Y todos los capitanes sensatos se dirigen a ella para pedirle consejo. Muchos dioses, titanes y gigantes se hubieran casado de buen grado con Atenea. Pero ella ha rechazado todas las ofertas. En una ocasión, al no querer pedirle prestadas las armas a Zeus, le pidió a Festo que le fabricara un juego para ella sola. Efecto se negó a cobrarle nada, diciendo que haría el trabajo por amor. Cuando Atenea, al no percatarse de la insinuación contenida en sus palabras, entró en la herrería para observarle. Efecto de pronto se dio media vuelta e intentó ultrajarla. El dios había sido víctima de una malévola broma. Poseidón le había informado que Atenea iba de camino a verle con el consentimiento de Zeus, esperando que le hiciera el amor violentamente. Cuando ella logró separarse, y accidentalmente fertilizó a la madre tierra, reposnada ante la idea de dar a luz a un hijo que Festo había intentado engendrar en Atenea, la madre tierra declaró que no aceptaría responsabilidad alguna por él. Así pues, se hizo cargo de la criatura, lo llamó Erictonio, y como no quería que Poseidón se riera por el éxito de su broma, lo escondió en un cesto sagrado. Luego entregó el cesto a Glauro, la hija mayor del rey ateniense Cécrope, con órdenes de vigilarlo con cuidado. Cerople, un hijo de la madre tierra, fue el primer rey en reconocer la paternidad. También estudió la monogamía, dividió al país de Mica en doce comunidades, construyó templos en honor a Atenea. Música Música Música